¡Hola bellas! Hoy les traigo una propuesta para estas fiestas navideñas o incluso para año nuevo con mucho brillo. Espero que les guste y vamos a comenzar. ¡Hola! Bueno, lo primero que voy a hacer es aplicar este Paint Pot de la marca MAC en todo mi párpado móvil. Esto nos va a ayudar a que nuestro maquillaje resalte mucho más, con mucha más intensidad y que nos dure todo el día. Así que voy a aplicar una buena cantidad. Aplicamos una sombra blanca debajo del huesito de la ceja. Y de la Chocolate Bar voy a tomar este color Nude y lo voy a aplicar en toda la cuenca de mi ojo. No vamos a difuminar ni nada, simplemente queremos aplicar el color. Ahora voy a tomar esta sombra marrón y lo voy a aplicar encima de la primera sombra. Pero queremos enfocarnos más en la esquinita de nuestro ojo, en la doblez del ojo. Y ahora difuminamos todo. Esta brocha es de Sonia Kashuk y es mi favorita para difuminar. Y difuminamos todo muy bien. Y recuerden mis bellas, todo está en difuminar y difuminar. Ese es el truco para que el maquillaje nos quede perfecto, sin ninguna línea ni nada de eso. Así que vamos a difuminar muy bien. Ahora vamos a aplicar esta sombra rosada en el párpado a toquecitos. Quiero darle un toque de morado a este look, así que vamos a aplicar este color moradito en la esquina de nuestro ojo. Y llegó el protagonista de este look. Pero primero voy a aplicar el glitter primer de ALF a toquecitos en todo mi párpado. Y con esta brocha sintética voy a aplicar el brillo. Y muy cuidadosamente aplicamos a toquecitos el brillo. Ustedes pueden aplicar mucho brillo si prefieren, chicas. Yo solo apliqué muy poquito. Así que a toquecitos aplicamos todo el brillo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora aplicamos delineador. Este es de la marca Milani. La sombra se llama Zinn y es de la marca Urban Decay. Y la voy a aplicar en el lagrimal para iluminar esta área. El corrector que estoy utilizando es de la marca L.A. Girl y lo voy a aplicar en forma de triángulo. Y ahora con esta esponja de la marca Real Technique voy a difuminar muy bien el corrector. Incluso voy a aplicar mi base de Cover Girl en todo mi rostro. Estoy utilizando este delineador de la marca City Color. Y lo voy a aplicar en la línea del agua. También vamos a aplicar pestañas postizas. Y la pega es de la marca Duo. La pueden encontrar en Target. Incluso la acabo de ver en Walgreens. Me encanta esta máscara de pestañas de la marca Jordan. Así que para unir las pestañas postizas con mis reales voy a aplicar unas cuantas capas. Y también voy a aplicar máscara de pestañas en las pestañas inferiores. Para continuar estoy utilizando este bronceador de la marca Wet n Wild. Se llama Everything Under the Sun. El rubor se llama Peaches and Cream. Es de la colección de Sharon y Kelly Osbourne para MAC. Y lo voy a aplicar en mis mejillas. Please Me y Father MAC hacen la combi perfecta. El iluminador es de la marca Physicians Formula. Y lo voy a utilizar en la nariz, pómulos y arco de cupido. Y volvemos a difuminar todo muy bien con la esponja de Real Technique. Voy a tomar este color Borgonia y lo voy a aplicar en la línea de las pestañas con esta brocha de la marca E.L.F. Y aplicamos fijador. Y aplicamos fijador.